Lo que le trasladaba el señor Jovilla es lo que puede encontrar, lo que puede esperar en esta legislatura del Partido Popular. Una oposición exigente, una oposición constructiva y una oposición siempre leal a la Cantabria y a los intereses de Cantabria. Y eso significa que vamos a defender nuestras propuestas y ese programa de centro-derecha que ha merecido el respaldo de 80.000 cántabros. Eso significa que vamos a estar al lado del presidente y al lado del gobierno apoyando en todos los grandes asuntos de región y eso también significa, ya lo ha anticipado, que vamos a exigir resultados y que vamos a denunciar y vamos a criticar aquello que haya que denunciar, aquello que no funcione bien, siempre con razones, siempre con argumentos y desechando también siempre el insulto a la descalificación personal. Le he ofrecido pacto, le he ofrecido un gran consenso en todos aquellos asuntos prioritarios, grandes asuntos de región en los que Cantabria se la juega a lo largo de esta legislatura. Gobierne quien gobierne en Madrid y desde luego además yo soy una persona que creo que las posiciones comunes y únicas nos hacen mucho más fuertes a la hora de reivindicar.